...fútbol en el estadio municipal, hoy comienza precisamente la edición 1995 del trofeo Pedro Sango cuando vemos el ingreso de la terna que tendrá cargo de dirigir los 90 minutos José Vera será el árbitro secundado por los señores Juan Ortiz y José Rosa Autoridades que están llegando en este momento al círculo central de este campo de jugo mientras vemos a la gente de talleres que está haciendo el precalentamiento competitivo vamos a ver si podemos elevar con alguno de los jugadores hoy con una casaca, con un número en su casaca totalmente distinto al que solemos ver Roberto Navarrete, con él lo vamos a dialogar, Roberto mientras vemos como trabajan los compañeros y en este momento el saludo para SagoTV Roberto bueno, hola, buenas tardes, acá estamos preparando para ver si podemos llevarles un poco de fuerza a Racing estamos jugando con chicos, bueno, hoy me dieron la 9 porque no está guajardo y vamos, yo voy a arrancar de 10 yo, que pasa que hubo un número falso ahí, bueno, táctica del técnico en este caso los números están un poco de más, pero bueno, la posición dentro de la cancha y toda tu experiencia seguramente la va a aportar por este plantel, ¿no? sí, vamos a ver, vamos a ver si podemos ayudar a los chicos acá y bueno, vamos a tratar de ganar mucha suerte en este encuentro, porque el ganador de aquí va directamente a la final, suerte bueno, gracias y saludo para toda la gente que se va a entrar bien, estamos ya enseñándoles las imágenes porque ya está Racing también en el campo de juego, ¿eh? cuando el árbitro de este cotejo está saludándose con Alfredo Figueroa quien hace las veces de capitán del equipo de la Asociación Atlético Racing bueno, la gente, vamos a presenciar el sorteo, ¿eh? vamos a ver quién tiene suerte en esta tarde saludándose los jugadores ganó Racing el saque de Arco lo gana Racing ¿cómo están? ¿cómo están? suerte muchacho ya saben lo que tienen que hacer consultando con su arquero antes que se vaya, venga Alfredo ¿cómo estamos chicos? buenas tardes, ¿cómo andamos? sí, yo siento Sábado TV, buenas tardes ¿cómo andamos? bien, bien, esperando para jugar un rato y ver cómo andamos físicamente un encuentro difícil, pero también con este, con el logro, el triunfo, le da el pasaporte a la final, ¿no? sí, esperamos que el triunfo sea para nosotros y bueno, ver qué pasa la tarde está linda, el sol radiante y ojalá que veamos el buen fútbol y en eso están ustedes bueno, gracias y suerte perfecto bueno, así estamos, ¿eh? ya está comenzando el cotejo entre Racing, Talleres, Talleres, Racing y el señor que ustedes están viendo en imagen es el técnico de Talleres muy buenas tardes buenas tardes, Abel bueno, seguramente pensando cómo enfrentar a este Racing que ya está plantado en la cancha, ¿no? sí, esto te digo, es un equipo totalmente juvenil la sexta del año pasado con tres chicos que es Ortiz, Zúñega y Navarrete pero después de todo un equipo de sexta, nosotros estamos trabajando principalmente con los juveniles que según el señor Osorne, que recién nos comentaba que este mismo equipo va a jugar una eliminatoria con Viedma los primeros días de abril para ir al honor patagónico entre León bien, Horacio, muchísima suerte para este cotejo, ¿eh? no, el agradecido soy yo hasta cualquier momento y ya está la propuesta del fútbol de esta edición 95 del trofeo de Pedro Sancos Oscar Otero y el técnico de Racing, su impresión de este primer compromiso bueno, estamos confiados, ¿no es cierto? con ganas, ya empezaron una nueva edición de la Copa Sancos y bueno, este, y también como cualquier equipo venimos a jugar y a ganar también, ¿no es cierto? este es un partido que hay que ganarlo sí o sí, ¿no? porque de ganar, de salir a ir oso de este cotejo de al pasaporte a la final, ¿no? sí, por supuesto, así que va a ser un partido importante, ¿no es cierto? y ojalá que se nos dé, ¿no es cierto? y podamos ganar y estar en otra final más también no lo molestamos más, Oscar, a seguir dirigiendo su plantel y muchísima suerte bueno, también, gracias a usted está en marcha la edición 95 del trofeo Pedro Sancos y vamos a hablar con el titular del esportivo Ferrocarril Enzo, Leonardo Ardelli, muy buenas tardes buenas tardes, Abel, ¿qué tal? ¿cómo te va? nosotros bien y contentos por ver en actividad esta disciplina que tanto nos gusta y además lo que significa, ¿no? para la gente de Ferro realizar este evento sí, la verdad que sí, después de no haberla hecho jugar en el año 94 por razones de tiempo, de jugar la Copa de Campeones empezamos en el 95 con la Copa Sancos nuevamente cuesta y mucho hacer un evento de esta naturaleza y que además sirve para que los equipos vayan preparándose ya para el campeonato oficial, ¿no? sí, la verdad que cuesta mucho, es todo plata, es todo dinero, tiempo hay que trabajar mucho para hacer esto pero la gente de Ferro está abocada a hacer la Copa Sancos a hacer por primera vez en la historia la Copa Carlos Massa y con un plantel bien representado porque hemos hecho mucho esfuerzo para lograr un plantel como el que tenemos ahora muy bien, seguimos disfrutando de este encuentro Racing, Talleres, Talleres Racing cuando la gente de Racing intentaba una escapada frente a Roberto Reynoso pero una infracción la ha cobrado el árbitro señor José Vera y allí vamos a ver qué es lo que pasa una pelota detenida a cargo del agente de Racing ¡Vamos, Racing! ¡Vamos, Racing! ¡Vamos, Racing! ¡Vamosom! ¡Vamos, Racing! ¡Vamos, Racing! Gracias.